¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. ¿Saben? Estaba paseando por aquí por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y me encontré a dos chicas. No, no es cierto, sí. En realidad tengo clases, ya saben, pero tengo aquí grandes amigas y colaboradoras en muchas actividades de divulgación y un evento que viene próximamente el 10 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que cada año va aumentando, aumenta en sedes, en actividades, muchas instituciones se van sumando pero hace ya varios años es que inició aquí un gran programa en la Facultad de Ingeniería. Aquí donde estamos, aquí está la Facultad de Ingeniería, al fondo está la Torre de Rectoría, por supuesto, preciosa, sí, pero aquí estamos con la doctora Patti Martínez Vara y la doctora Ana Elena Posada, sí. Patti es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería y la doctora Ana Elena es la secretaria de Investigación, nada más, ¿eh? Para que vean con quién me rozo aquí en la universidad, ¿sí? Y entonces, por supuesto, tienen un gran programa para este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hemos participado con ellos, al inicio lo hacíamos sencillito, ¿verdad, Patti? Sí, íbamos poco a poco, pero después ya, o sea, se soltó Patti, se soltó toda la gente aquí de Ingeniería y hace una cosa ahora grandota. ¿Qué tenemos para este 2023, Patti? Hola a todos, ¿qué tal? Hola Raúl, hola Anita. Pues miren, este 2023 vamos a tener nuestro evento que vamos a empezar a las 10 de la mañana. Bueno, fíjense, pero no solo son unas conferencias, sino también vamos a tener un concurso de innovación de prototipos. Por esta vez, lo estamos abriendo a todo el público, todos los alumnos, inclusive prepos, alumnos de prepa que quieran entrar, pueden entrar este año, así lo hemos decidido. Y también tenemos la exposición de hipóster, es decir, póster electrónicos, los cuales van a estar en YouTube y en nuestra página del evento. Y Radio WAP y TV WAP los van a estar transmitiendo en todos estos días alusivos al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fíjense, en estas conferencias, la verdad tenemos unas conferencias increíbles, fascinantes. Ahora sí, chicos, o sea, no pueden faltar, porque fíjate, vamos a empezar, bueno, ya sabes, los actos inaugurales, que esos no pueden faltar. Pero tenemos como primera ponente la doctora Alejandra Quintos. Ella es profesora de la Universidad de Wisconsin-Madrid. Todos los ponentes que vamos a tener son mexicanas, todas. Algunas egresadas de la WAP que ya son doctoras y están poniendo en alto el nombre de México, ¿ok? Y, bueno, también tenemos a la... Ella es una chica de ingeniería industrial, se llama Marcelo Navarro. Ella fue admitida con todas las becas más grandes que da el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y nos va a hablar acerca de cómo un estudiante de ingeniería y de todas las carreras puede adquirir una beca en este instituto tan importante a nivel mundial. Y luego vamos a tener a nuestra querida rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Ella es nuestra rectora, la verdad que es una eminencia en su área, es una persona muy capaz en muchas áreas. Y ella también, bueno, se sumó con nosotros y nos va a dar una plática. Y después viene la doctora Yaireska Collado de Eka, que ella es de la NASA, es una investigadora de la NASA. Ella tiene un grupo de investigación, ¿qué es lo que investigan ellos? Ellos investigan el clima de la luna a Marte. Se están investigando, también hay varios asteroides por allí en los que están interesados para ver si es posible poner también ahí, poder vivir el ser humano más adelante. Entonces ella está investigando este tipo de cosas del clima y la verdad va a estar súper bien. Pues que la NASA por primera vez esté, que yo sepa en la UAP por primera vez. Bueno, hemos tenido algunos invitados justo en otros eventos, ¿te acuerdas? De la Semana Mundial del Espacio. Yo, hemos tenido algunos invitados también, pero aquí lo importante es que son mujeres destacadas. O sea, todas, todo el programa que está, realmente está formidable para las conferencias. Las conferencias serán aquí en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. ¿O dónde serán? Las voy a transmitir TV UAP y Radio UAP y van a estar en los Facebook, alusivos de la UAP y en las unidades académicas que están con nosotros colaborando. Entonces no son presenciales, son en línea. Son en línea, todos son en línea. Ok, eso es importante, porque entonces no importa que no estén aquí en Puebla, que no estén en la UAP, porque pueden escucharlas desde donde quieran. Ahorita nos va a decir Pati en qué redes, ¿verdad? Sí, a ver Anita. Ah, Anita, que nos diga. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con el programa, porque primero que nada, hola Pati, hola Raúl. Bueno, hola a todos ustedes. Después de estas interesantes ponencias, van a seguir más ponencias. Tenemos a nuestro único invitado varón, pero es una persona que va a compartir con nosotros toda la experiencia que tiene desde la Dirección Nacional de Becas del CONACYT. Entonces es importante contar con su presencia en este evento. Edwin Trujeque es el encargado de las becas, entonces pues tiene que venir a platicar sobre las opciones que tiene CONACYT para becas en ciencias, en STEM, en ingenierías, en todo esto. Entonces es importante esa participación, sin ni modo, o sea, tenía que estar aunque sea un hombre. Eso nos mandó CONACYT a él, que es el director de becas de CONACYT, y nos va a ofrecer becas a nivel licenciatura, maestría y doctorado, no solo a los estudiantes mujeres, sino también a los hombres, a los maestros, a todo mundo. Él va a hablar acerca de eso. Así es. Por otra parte tenemos la presencia de la doctora Miria Tejeda Muñoz, que ella es doctora en Biomedicina, ingresada de la universidad, y que se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Tenemos también al ingeniero Arlet Pamela Silva, que es ingeniera bioquímica, y que fue seleccionada en el proyecto del Programa Internacional del Aire y el Espacio por parte de la NASA para participar con ellos. Y finalmente tenemos a la doctora Ana Luisa Durán Mesa, que es también ingeniera y que se encuentra igual en la Universidad de California, realizando una estancia postdoctoral. Con ella cerramos el ciclo de las conferencias. Hombre, o sea, ya con eso, o sea, con eso tendríamos, pero el programa es más amplio que esto, ¿verdad? ¿Quién nos va a platicar? Porque tenemos otras actividades. Sí. Así es. Tenemos, por otra parte, las actividades. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página www.cienciamujerninabuac.org, y ahí encontrarán ustedes que además de este ciclo de conferencias tenemos talleres que va a estar impartiendo la dirección de acompañamiento universitario durante los días 8 y 9, estos iban a ser en distintas sedes de la universidad, de manera presencial. Tenemos un concurso de e-posters que ya se encuentra disponible en esta página que les acabo de mencionar para que ustedes puedan inscribir sus trabajos. Y tenemos también un concurso de prototipos que es bastante, bastante socorrido por parte de los estudiantes o de las estudiantes de la universidad y de otras instituciones en el que ellos participan con mucho entusiasmo proponiendo sus ideas para poder contribuir a la realización de este evento. Así es, ya bien. O sea, ese es otro, pero todavía faltan más cosas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿No ya no? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, nos falta que nos expliques un poquito los e-posters, los posters electrónicos. Bueno. Porque está este concurso, hasta yo voy a participar, pero la idea es que generen en este formato electrónico también, ¿no? Los carteles, digamos. Sí, sí, sí. Los e-poster o posters electrónicos es el nuevo método que se está usando a nivel mundial para los congresos. En este caso, lo que estamos pidiendo, nos estamos alineando al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde ellos piden los e-poster, pero de cinco minutos en forma de video. En este caso, lo que estamos pidiendo son el póster a nivel de divulgación. ¿Cuál tema? El que tú quieras. La cuestión es que empieces a hacer divulgación de los temas a los que tú eres afecto, a lo que te dedicas. Y empecemos a hacer, a mostrar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la maestra Anita va a mostrar, Raúl va a mostrar lo que está haciendo. Y yo también en mi área vamos a mostrar, y bueno, y todos los compañeros, compañeras, alumnos inclusive. Tenemos muchos alumnos inscritos, psicólogos, amas de casa. Es muy importante que las mamás y los papás estén en este tipo de eventos porque fíjense que aunque nosotros estemos aquí atrás de que las niñas estén, entren a este tipo de carreras, de ingenierías, a veces tenemos grupos, y aquí está la maestra Anita, donde todos son hombres, no hay ni una niña, pero esto inicia en casa. Entonces, cuando empezamos a llamar a las mamás, yo entré a un grupo de mujeres que me hicieron un favor de presentarme, y estas mujeres son amas de casa, muchas son profesionistas, muchas no, pero ya dejaron de trabajar por dedicarse a su casa, a sus hijos. Entonces, queremos que ellas vengan, participen, para que se empapen y vean todas las cosas importantes y el futuro que pueden tener las niñas, ¿no? Así es, o sea, que este campo que ha sido dominado predominantemente por el hombre, ¿no? Por hombres, no solamente en ingenierías, que es más marcado, sino en general en ciencias, en ciencias, con algunas áreas, como biología, donde tienen mayor número de mujeres, pero tampoco, o sea, todavía sigue dominando, digamos, los varones, ¿no? Entonces, es importante, es importante dar a conocer, como dice Patty, como dice Anita, dar a conocer lo que se hace en cada una de nuestras áreas, y que todas esas son oportunidades para chicas y para chicos, porque hay unos áreas en las que ya nos están desplazando, pero fácil, ¿no? Hay cosas que dicen, ay, ya cálmense, no, o sea, aguanten, pero es importante y por eso es que estamos contentos de que esta tradición, que yo creo que es una tradición aquí en la Facultad de Ingeniería, en la UAP, de organizar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, continúe y que cada vez haya más cosas. Aquí hemos pasado por, creo que concursos de talleres, concursos de lanzamiento de cohetes, concursos de carteles, concursos de no sé qué tanto, porque Patty es así, es imparable, o sea, no hay manera de calmarla, ¿sí? Una vez que se arranca ya no hay manera de frenarla y eso es muy bueno, es muy bueno porque justo también se requieren muchas mujeres que se metan a esta parte de gestión, a la parte logística, a conseguir los espacios, a conseguir las ponentes, a conseguir talleristas y todo. Así que, bueno, nada más, para cerrar, Anita, Patty, ¿dónde van a transmitir? O sea, en redes, habrá una parte que viene en Facebook, ¿dónde se van a transmitir conferencias? ¿Dónde verán los e-posters? Todo esto, díganos, ¿quién nos dice? Bueno, los e-posters, los talleres, los pueden encontrar en la página que les mencioné, es www.cienciamujerninaboa.org. En esa página pueden ustedes encontrar. Si tienen dudas, tenemos el contacto, que es contacto arroba cienciamujerninaboa.org para que les podamos dar información al respecto de cómo se va a llevar a cabo este evento, pero en esa página van a encontrar mucha información. También se va a compartir a través de la página Día Internacional de la Mujer y la Niña, de Facebook, pero toda la información está en esta página de internet que les compran. Y ahí están también los registros, ¿verdad, Patty? Ahí están todos. Porque se pueden registrar los trabajos todavía, se pueden registrar a los e-posters, al concurso de prototipos, a todo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Bueno, a ver, miren, para las conferencias, pues el límite es hasta el día de las conferencias. Ahí te preguntamos si necesitas constancia, sí o no. Para los e-poster tenemos hasta el día 9 de febrero y para el concurso de innovación de prototipos tenemos hasta el 10 de febrero, porque realmente nosotros los vamos a estar, ustedes van a subir su concurso de innovación de prototipos van a subirlos el día 15 de febrero. Es cuando los suben. O sea, tienen mucho tiempo todavía de pensar un tema que quieran innovar. ¿Qué voy a innovar? Lo que quieras. No importa. Lo importante es que tú empieces a innovar. Y justamente, como dijo Anita, viene una chica estudiante que ella se la llevó la NASA. ¿Y saben por qué? ¿Sabes por qué? Innovó. En un concurso de innovación de prototipos de su facultad, ella hizo una innovación de casualidad. La NASA la leyó y se la llevó. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar a hacer difusión de nuestros prototipos, de todos los prototipos de este concurso, para que no solo la NASA, muchas empresas, muchos lugares que necesitan chicos, jóvenes, así entusiastas como ustedes, que empiecen a innovar. Así es. Entonces, ya vieron. Todavía, sí, todavía se pueden registrar. De verdad, es 10 de febrero. 10 de febrero es el día crucial, el día internacional de la mujer, la niña en la ciencia, aquí en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, muchas gracias, Pati. Anita, muchas gracias. Felicidades por esto, que siempre va creciendo y crece y crece y crece. Y ojalá siga creciendo más. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y no me despido, Jorge, porque también del INAOE, por supuesto, hay actividades de Policía Internacional de la Mujer y la Ciencia y con ellas vamos a platicar en un ratito. Hasta luego. Hasta luego, Gaby. Gracias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Diuntiva TV? Muy buenos días a todos. Como les prometí, hace un ratito estábamos con nuestras invitadas de la UAP, que tienen este gran evento por el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Pero aquí en el INAOE, por supuesto, ya también desde hace varios años, se llevan a cabo estas actividades. Gracias. El día, exacto, es el 11 de febrero, pero pues es de sábado. Entonces, aquí se van a organizar también el día previo, el 10. Y para eso tenemos a la mitad del INAOE que tengo de invitados aquí, ¿sí? Y todas las invitadas, ¿sí? Pero están con nosotros Rebeca, Eréndira, Tere y Mayra, ¿sí? Buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola, bien. Bueno, platícanos, Rebeca, ¿qué haces, sí, por favor? ¿Y qué va a haber? Una cosa de lo que vaya a haber. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Rebeca, soy estudiante del doctorado en óptica. Y el 10 tenemos diferentes eventos para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entre ellos va a haber conferencias, visita a los laboratorios y un rally científico. Bueno, tú estás en el doctorado en biomédicas, ¿no? No, en óptica. En óptica, en óptica. Eréndira, ¿tú sí estás en biomédicas? En el doctorado en biomédicas. Ya me salvé. Dinos, dinos, Eréndira, ¿qué más va a haber? Bueno, también va a haber una mesa redonda. Vamos a contar con actividades para las chicas y, bueno, se van a poder estar organizando grupos para que vayan visitando las distintas instalaciones, realizando las distintas actividades. Y, bueno, eso es también algo más de lo que va a haber. Tere, Astrofísica. Tere, Astrofísica. Estoy ahorita de postdoc. Lo que yo hago es estudio regiones de formación estelar en etapas muy tempranas y yo los invito para que vengan también. Aparte de todo lo que nos hicieron nuestras compañeras, va a haber visitas a los telescopios, como esto que está aquí, que se llama Cámara Schmid. Y va a estar muy bonito, aparte que yo soy la que voy a estar ahí explicando. Así es, así es. Y tenemos otra astrónoma. O sea, esto está repleto de astrónomas. Mayra, platícanos. Hola, mucho gusto saludarlos a todos. Y, bueno, otra vez reiterar la invitación para que vengan a acompañarnos. El próximo viernes, 10 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, para poder venir al evento tienen que inscribirse. La información está en todas las páginas, bueno, en las redes sociales, perdón, de INAOE. Y pueden también escribir un correo para hacer la solicitud. Y, bueno, aquí los esperamos. Vamos a estar muy felices de recibir a todos. Y esta convocatoria es para chicos y chicas de secundaria y preparatoria. Así es, ¿no? Como la chica que está allá, ven con nosotros, ven, ven. Porque también estás metida en la organización, ¿verdad? Ven, ven, ven de este lado, preséntate, por favor. Este lado para ahí, ¿qué tal? ¿Está bien? Sí, ven. Por favor, es que aquí estás yendo de científicas. De otras científicas, preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Dora. También, pues, pertenezco a lo que es el INAOE en la parte de óptica en maestría. ¿Qué vas a hacer el 10 de febrero con toda esta cantidad de chicas que van a venir al INAOE? Ah, pues, por parte del capítulo estudiantil del INAOE que conforma la organización de estudio y de óptica, estamos organizando un rally para invitar a todas las mujeres y niñas también que se quieran inscribir a lo que es esta actividad, pues, puedan realizar recreaciones, ¡ay, yo no sé qué! Lo repetimos, Jorge, todo desde el inicio, ¿no? No, pues, sí, muchas actividades para inculcar a las niñas del amor a la ciencia. Eso, muy bien. Rebeca, ¿tú dónde vas a estar el 10? El 10 voy a estar con Dora. De vacaciones, muy bien. Ojalá. Estaremos. Sigue, 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 por favor. Estaremos trabajando en el rally. Este rally científico, su punto principal es explicar el método científico. Entonces, cada estación va a ser un paso del método científico, empezando por la observación, la hipótesis, la parte de experimentar, donde nosotros primero vamos a explicar el experimento y después los chicos tienen que hacer el experimento. Y, por último, tienen que hacer unas conclusiones. Las mejores conclusiones, pues, serán los ganadores. Los ganadores. Erendira, ¿y tú? Vamos a estar con el capítulo de la IEEE. Nosotros vamos a estar más o menos en la entrada del NOE. ¿Qué es la IEEE, por favor? Ah, bueno, la IEEE es una organización de muchos, bueno, de estudiantes, profesionales, y esta organización promueve talleres no solo técnicos, sino también de servicio social. Y, bueno, esta organización nos estará también respaldando, ¿no? En estas actividades van a haber algunos kits científicos ahí para que estemos haciendo unos experimentos con las niñas. Y, bueno, pues, ahí los esperamos. Y, gracias a todas, ¿cómo se van a defender? Ah, sí. Pues, a ver, yo voy a estar aquí, como les había dicho, en la cámara Smith, y les voy a estar explicando lo que es un telescopio, para qué nos sirve un telescopio, y todas las cosas bonitas de ahí, desde qué podemos ver. Porque me imagino que todos se han salido en la noche y han visto esas estrellas tan bonitas. Bueno, pues, todo eso es lo que vemos aquí. Y aquí les vamos a explicar un poquito, en esta cámara que está aquí atrás, de lo que se hace. De lo que hace un astrónomo, sobre todo, cuando trabajas en la noche ahí. ¿Van a haber una mesa redonda? Una mesa redonda. Sí, efectivamente. La doctora Juanita Medina y yo vamos a ser las encargadas de la mesa redonda, y, además, también vamos a tener una conferencia sobre qué son las áreas STEM, para que todas las personas que vengan puedan entender qué son todas estas áreas. Y, bueno, para que hagan preguntas. Y, además, justamente Tere va a ser una de las participantes de la mesa redonda. Entonces, pues, bueno, vamos a estar ahí. Puede también estar abierto el telescopio solar, supongo. Sí, claro. Un solar de placas, ¿no? Sí, porque eso es importante. No solamente los astrónomos observan las estrellitas en la noche, sino también hay unos que se especializan en estar haciendo observaciones del sol. ¿Cómo cambian? No sé si han escuchado manchitas solares. Bueno, todo eso y muchas cosas más se pueden ver en los telescopios solares. Y aquí en Inahua tenemos uno muy bonito que tiene mucha historia también, que espero que se las cuenten para que también vengan a ver este telescopio. Eso, ya más o menos se va nivelando la parte de los telescopios. Sí, lo único. Lo óptico de la medicina. Dora. Sí, Dora. Nada más. Repítenos, por favor, dónde, o sea, qué día, qué horario, y dónde pueden encontrar más información en la página del INAOE, también en el Instagram del INAOE, y el día va a ser el 10 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Perfecto. Muy bien. Jorge, mira, ya viste, estos son solo dos espacios aquí en Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, Avenida América, el INAOE, pero también por ahí tenemos otros integrantes del INAOE que están haciendo más actividades en otros espacios. Entonces, de verdad que les sugerimos que busquen en redes porque hay un montón de cosas. La verdad es que este 11 de febrero ha tomado vuelo desde hace varios años. Ya no sabemos qué hacer para detenerlas ahora. Así que, de verdad, les invitamos a que sigan al INAOE, a que la gente que pueda venir venga y participe de esas actividades. Ya saben, la UAP, ya nos platicaron que son muchas en línea y otras van a andar en diferentes dependencias. Así que, insisto, hay para todos. Así que, chicas, muchísimas gracias. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Jorge, amigos desde Yuntiva TV, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.